Ella quiere que le den Ella es una niña hermosa Una niña traviesa Una niña golosa Ella es un amor de sed Pero me pide y pide Y ya no sé qué hacer Ella me pide un guaguancó Y me pide una salsa Y un reggaetón Ella me pide una flor Y me pide un besito Y hasta un avión Ella quiere que le den Ella quiere que le den Ella es una consentida Ella me pide y pide Y yo le doy la vida Ella que nunca se me asombra Y nada la frena Con nada se conforma Ella me pide un guaguancó Y me pide una salsa Y un reggaetón Ella me pide una flor Y me pide un besito Y hasta un avión Ella quiere que le den Ella quiere que le den Ella quiere que le den Chambeles son chambeles Chambeles son chambeles Chambeles son chambeles Chambeles son chambeles Ella quiere que le den Ella me pide un besito Y ya yo no sé qué hacer Ella quiere que le den Ven Belén, ven Belén, ven Belén Yo la quiero, yo la adoro Pero si sigue abusando Te digo que no puede ser Oye mami Y tú pide, 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 pide Está bueno ya chica No pidas más Vaya Mike Morón Yo no sé lo que ella piensa Pa' mí es una maldición Y ahora pa' como se antoja Quiere que le den un avión No me pidas más mulata Eres una perdición Lo que te doy es un beso Un poema y mi canción Que le den Que le den Ella quiere que le den consejo Para que se ponga bien Y que le den Un toque batá Pa' o chum Y pa' de maya O mío Te voy a dar Te voy a dar Tropeo Pa' que doce Te voy a dar